bueno después de un buen rato de haber trabajado las mallas se me ha quedado el objeto así vale de esta manera he optado por coger un trozo de lo que es la parte está un trozo de la espada de la parte de abajo para después engancharlo a la espada por eso lo he hecho así he escogido he modelado esta parte después le he sacado una instrucción hacia abajo y he trabajado las mallas para que si vemos aquí hay 1 2 y 3 vale pero con esto me ha ahorrado dos loops hacia abajo también hice esta forma para ahorrar geometría aquí hay un triángulo aquí hay un triángulo vamos a dar a solucionarlo con quitar esto aquí x vale ya hice esta línea de aquí porque voy a hacer una especie de dibujo muy parecido al de la foto vale la foto tiene aquí un esto se suele hacer con con texturas pero voy a enseñarles a hacer formas con la misma malla preferiblemente que lo hagáis con esto activado para que veáis como se redondea entonces yo trabajar esto la forma se te va a quedar así como está esto entonces quizá para acá si lo quisiera más recto le añadiría geometría pero no quiero darle más geometría porque ya tiene bastante además esta parte de aquí se va a llevar bastante geometría por eso se hacen con texturas pero pero vamos a hacerlo así para hacer una prueba yo control r y hago jeje hago otro en el centro vale y este lo llevo hacia atrás ven como se va quedando no y esta es la forma una forma que tiene la espada que podría ir bastante bien y ahora vamos a extraer la parte de abajo del mango que sería esto vamos a hacerlo x face y ahora vamos a activar la otra pieza vamos a seleccionar una otra control j ya ya lo tengo en una pieza ya es una pieza x vamos a hacerlo en zeta un sólido vamos a quitar la foto de atrás que nos está molestando y vamos a ver si puede si él vale aquí vamos a tener un problema porque si nos ha ocurrido un tema volvemos para atrás control z antes de unirlo vamos a aplicar el mirro en este caso vale y ahora sí puedo trabajar control j ahora sí y vamos a ver hacer una cosa que aquí me está molestando tenemos que hacer lo mismo esto aquí que atrás lo voy a hacer con caras vale y así lo vamos corrigiendo e y y y y Gracias por ver el video 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 Vamos a quitar esto de aquí Y ahora lo bajamos este de aquí Vale vamos a coger estos dos 3 Solver Y aquí también Vamos a hacer que esto sea recto Para ello hacemos así Pinchamos en 1 Pinchamos en 1 A ver vamos a pinchar en el más abajo En este Shift S Cursoarse a la selección Ctrl Shift Pinchamos en la otra esquina Se selecciona todo S Z 0 Y lo tenemos Y ahora sé que está totalmente recto Y ahora lo que hacemos es Esta parte está diferente que esta Vamos a hacerlo fácilmente Vamos a apretar la Z Vamos a hacerlo rápido 3 B Selecciono todo esto En caras importante En caras importante Z Rejilla Caras B A Si Y además Vamos a asegurar haciendo un incremento Del Del objeto De lo que es hacer un incremento del archivo Por si acaso Vale Tenemos esto aquí Si yo presiono la P Se me separaría en otro objeto Ya lo tengo aquí Lo parto por la mitad Para partirlo por la mitad Tengo que trabajar la geometría Que creo que estaba No estaba totalmente recta Vamos a unir este vértice A ver si me lo hace solo Desde aquí Hasta aquí J En principio para poder partirlo De aquí Hasta aquí J Necesito que se me haga igual que el otro Entonces 1 La B Pero con Z Con la rejilla Aquí Aquí Con caras siempre Si no No lo pilla Si Esta la quitamos con caras Vale Ahora Seleccionamos Como sabíamos Lo que es la parte de dentro Shift S Vamos a hacerlo con Sólido Ya tenemos seleccionado esto Shift S Cursor centro Tabulador Objeto Origen Origen Y lo subimos siempre debajo de lo que es la subdivisión Y usamos el eje correspondiente Que es el eje Y Evidentemente esto no se va a soldar Al 100% Vamos a hacer una cosilla Vamos a ponerle el clipping Que es importantísimo Para que suelde Vale Aquí también Vamos a jugarle un poco con esto para que suelde bien Voy a coger todo Para que suelde bien Y aquí detrás también 9 9 Había 9 vértices Que no están bien soldados Mira ya está Está solucionado Bien Ya tengo esto 3 Y ahora es muy parecido a lo que yo tengo allí Vemos que es muy parecido Hay que aplicar el mirror Y una vez Aplicado el mirror Seleccionamos Uno Otro Shift J Control J Y se nos pega Control J y se nos pega Bueno Si aquí nos echo un mirror Vamos a ocultarlo Este Se me Se me quedó justo con el mismo objeto Para yo separar un objeto de otro Ves que está en el mismo color Para unirlo Control J Pero para separarlo Vamos a modo Edición Presiono la B Aquí también presiono la B Porque Vamos a hacerlo en En modo rejilla A A A B B Presiono la P Selección Y ya está Una pieza Esto es una pieza Esto es una pieza y esto es otra Aquí lo vamos a ocultar Aquí aparece En amarillo Lo oculto Bueno Aquí tenemos dos piezas Estas Vamos a unirlas Vamos a ver si con Vamos a bajar esta Es decir cojo este este Colapso No, colapso no vale Al centro Al centro No me interesa que Que este se me adapta a este Para ello Este se me tiene que adaptar a este Pincho este Pincho este Al M Last Vale Last Exacto Primer, segundo Last Aquí pasó algo raro Aquí hay algo raro X Mire que atrás no me lo hizo No me hizo bien el Vamos a corregirlo Eso es que no corregí la parte de atrás Al centro Al centro A ver si lo puedo X Y lo elimino Ve que pasa Voy a quitar este Y así ya el Se me adapta al Que hay abajo Mire Ve que hay una curva que está mal Está mal hecho Yo selecciono Aquí, a ver si me deja Disolvo este vértice X Y este no me deja hacerlo Esto es porque Vamos así Hacer otro Remove Doubles Importante Siempre Ocho vértices Lo ves Tenía ocho vértices ahí Son estos que están aquí Vale, pues ya tengo la forma de la espada Vamos a ver si está Si es correcto Bien Incluso Esta forma de aquí Vamos a quitarlo Para que sea más recto Vale, me gusta más Vamos a posicionar un pelín más hacia la foto Aquí Un poquito más incluso Vale, vale Extrucción Hacia arriba No funciona Extrucción En Z A ver A ver Vamos hacia arriba 1, instrucción en Z, 2 vamos a ir retocándolas y así es un poco esto retocando hasta que se nos vaya quedando como la forma que tenemos arriba vamos a ver como nos va quedando y se nos va quedando de esta manera vamos a solucionar esto porque no me gusta como está quedando aquí vamos a solucionar esto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar a modelar el mango. Yo ya he hecho unas pruebas aquí abajo. Y ahora les cuento. X. Vamos a hacer GG. Vamos a pegar aquí uno. Control R. Hacemos otro aquí. Y Control R en el centro. Shift S. Curso a la selección. S. Y lo vamos haciendo. Hasta lograr GG. Control R. S. Y vamos a ir trabajando. Este está bien colocado. Los luz de soporte. Tres por cada. S. Shift S. S. Y así un poquito. Aquí parece que tiene uno. Dos. Tres y cuatro. Vamos a ponerle cuatro. No se ve muy bien. Pero vamos a ponerle cuatro. GG. Control R. S. Y bueno. Aquí lo tenemos. Sólido. Y esto es lo que tenemos ahora mismo. Aquí hay muchísima definición. Esto sería brutal. Si lo fuéramos a hacer para un videojuego o algo. Sería brutal. Vale. Ahora esto dice que va hacia arriba. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo desde aquí. Hasta aquí. Damos la foto. Desde aquí. Vamos a hacerlo uno y pasemos otro. Vale. Desde ahí. Hasta aquí. Subimos. Quiero que se me quede. Igual. Uno. Perfecto. A ver. Este está aquí. Uno quizás. Una vez hecho esto. Tenemos la forma del mango. Vamos a hacerle un loop en el centro. Y ya está. A cada uno de ellos. Esto ya digo. Esto es una barbaridad. A la hora de poner geometría. Pero si queremos hacer un control. Aquí nos tendría falta. Pero han pegado. Fíjense la calidad de muestra que tenemos aquí. Esto a la hora de texturizarlo queda brutal. Vamos ahora a hacer la parte de arriba. Que la parte de arriba es sencilla. Para ello. Vamos a hacer que todos estos sean iguales. Shift S. Lo voy siempre. Para que todos estos llegan a una altura. Lo selecciono todo. S. La Z. Cero. Y ya está. Y ahora. Nos fijamos en la foto. A ver que nos dice. Vamos a llevarlo primero hasta arriba. Shift S. Vamos a hacer una S. Vamos a coger estos tres de aquí. Estos cuatro. Volvemos a posicionar en el número tres. Bajamos. Bueno. Control Z. Vamos a hacer. A rellenar esto de aquí arriba. F. Vale. Control R. Aquí tenemos una forma. Tal parecida a esta. Él dice que esto es recto. Vamos a hacerlo. En estos tres. GG. 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 Este se lo vamos a quitar. GG. Este también se lo vamos a quitar. Y esto lo vamos a dejar. GG. Aquí recto. Porque este. GG. Aquí recto. Y bueno. Ya casi está. Si queremos darle. Una sensación de que esto está más. Más grueso. Control R. Hacemos una cosa así. Este. Este. S. Cuso la selección. Para que esté un poco más remetido. Esto. Vale. Podemos hacer. Imagínese. Incluso. Otro aquí. Para darle un poco de. Textura. Esto también. GG. Un poquito más arriba. En el canal. En el canal de Tris Dilucion. Hay más vídeos. Que. Os enseñan. Cómo hacer esto. Si por casualidad. Quisiera. Quisieran. Quisiera vídeos de topología. Y resolver por topología. Cómo he resuelto. Ese tipo de cosas. Que no las he enseñado. Cómo resolver este tipo de cosas. En situaciones. O qué tipo de soluciones hay. Haré un vídeo. Si me lo piden. Haré un vídeo. Para eso. Pero para ello. Tienen que ponérmelo en la descripción. Para yo poder saber. Hasta qué punto. Pues vale la pena. O no hacer un vídeo de eso. Pues muchas gracias. Señores. Y bueno. Hasta el próximo martes. Espero que les haya gustado. Y. Y nos vemos el próximo martes. Chau. Gracias por ver el video.